¿Qué es el diputado de la comunidad? ¿Qué es el diputado de la comunidad? Los consejos y las asambleas juegan un papel muy importante en las democracias locales porque son los encargados de tomar las decisiones más relevantes en el municipio y el departamento. En estas corporaciones se presentan las visiones e intereses de las regiones en materia social, educativa, ambiental, de infraestructura, planeación territorial, entre otros. Bueno, el concejal es un representante del pueblo, elegido obviamente por el pueblo, que sirve de coadministrador ante la administración pública municipal, donde se presentan proyectos de acuerdos para ser debatidos, puede ser presentado por el alcalde o por mismos concejales. Y allá se van a debatir algunos proyectos en beneficio de la comunidad. Y los diputados es casi la misma función, solo que se presenta, el gobernador en este caso presenta los proyectos de ordenanza, acá se llaman acuerdos, acá en la asamblea se llaman ordenanzas, para que los honorables diputados hagan los estudios correspondientes, pero ya a nivel departamental. Aunque los miembros de estas dos corporaciones territoriales tienen funciones específicas, en esencia su principal función es la de ejercer el control político a las administraciones departamentales o municipales. Bueno, la labor del concejal es velar que la administración ejecute de manera correcta los recursos del municipio y los recursos de todos. Una vez aprobado el plan de desarrollo que presenta el alcalde iniciando los distintos periodos de gobierno, a través de los debates de control político revisamos que ese plan de desarrollo, que ese presupuesto se ejecute de la manera correcta. También nos encargamos de autorizar o de negarle al alcalde estas autorizaciones que necesite para llevar a cabo la ejecución de este plan de desarrollo y, por supuesto, del presupuesto, que lo que busca al final es brindarle desarrollo a la ciudadana. Nosotros los diputados somos coadministradores del departamento del Cesar en conjunto con el gobernador del departamento del Cesar. Hacemos control político, aprobamos el presupuesto que la gobernación utiliza para el funcionamiento y la inversión de las obras que se hacen en el departamento del Cesar. Aprobamos el plan de desarrollo, que es la carta de navegación que permite priorizar los proyectos y las obras que se hacen en el departamento del Cesar. Y además de eso, le damos autorizaciones al gobernador en todo lo que tiene que ver con el tema presupuestal, para hacer todos los movimientos presupuestales del gobierno departamental y además de eso, las autorizaciones para contratar y desarrollar todas las actividades que hace el gobierno departamental en beneficio de la gente. Las asambleas y los consejos, a pesar de que coadministran con los alcaldes y gobernadores, pertenecen al Poder Legislativo, por lo que sus decisiones quedan plasmadas en actos administrativos, en el caso de las asambleas son ordenanzas y en el caso de los concejales son acuerdos. Cada municipio o departamento tiene una cantidad específica de diputados y concejales, la cual está regulada por el número de habitantes y los ingresos del ente territorial. En el caso de Valledupar, el consejo es conformado por 19 personas y para estas elecciones, el puesto será peleado por más de 282 candidatos de 17 listas conformadas e inscritas ante la Registraduría Nacional. Para la asamblea departamental están en la contienda 102 candidatos que se disputan por ocupar las 11 sillas permitidas. Como Valledupar es un municipio de primera categoría, los concejales reciben 531.399 pesos por cada sesión. Los corporados tienen derecho a 150 sesiones al año, divididas en tres periodos ordinarios de 50 sesiones cada uno. Si se realizan las 150 permitidas, los concejales ganarían alrededor de 80 millones al año. Los diputados del Cesar, por ser un departamento de segunda categoría, reciben durante las sesiones ordinarias 25 salarios mínimos legales vigentes. Nosotros como ciudadanos debemos ser conscientes de las responsabilidades que tienen estas dos corporaciones para que al momento de elegirlo sepamos hacer correctamente y una vez ya posicionados, sepamos qué exigirles y qué no. Recuerde que una mente informada vota inteligentemente. Gracias. 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 ¡Gracias!